Sobre todo ver la planificación de los cultivos, más que también ver la planificación qué tipo de cultivo es, ver cómo se van a vender esos cultivos, ver la comercialización, porque eso también es muy importante y eso es el gran problema que han tenido año con año los campesinos y campesinos y productores de aquí del estado de Sinaloa. Y es muy importante tener comunicación con las dependencias para ver que le vaya a mejorar el producto. Ahorita también vimos, lo dijo aquí el dirigente, el pago de los trigueros, que ahorita es una situación desesperante para muchos productores, no solo del norte, del Carrizo, sino también de la región del Ébora, que no ven los pagos reflejados. Y por ende la situación económica se agrava en cada una de sus familias. Y ahorita se vio que la próxima semana se tendrá una reunión muy importante ahí en la Ciudad de México para ver este problema y que se le dé solución lo más pronto posible.